La anemia es un ladrón de energía porque poco a poco nos roba el oxígeno vital de nuestros tejidos y nos deja cansados, pálidos y sin aliento. Imagínate no tener suficiente aire en cada respiración. Sentir tu corazón que lucha para compensar lo que le falta, enfrentándote cada día como una batalla cuesta arriba. Este es el agobio cotidiano de las personas que sufren una anemia. El problema es que la anemia es un trastorno de salud que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Es un problema global que va más allá del simple cansancio. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, la detección temprana. En segundo lugar, entender las causas. Y en tercer lugar, el tratamiento personalizado. Por eso en este vídeo voy a hablar de los síntomas de la anemia, de las causas y los tipos de anemia y del tratamiento. ¿Pero qué es exactamente una anemia? La anemia es una disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es una proteína que se une al oxígeno. Esta está dentro de los glóbulos rojos y lo que hace es transportar este oxígeno que va unido a la hemoglobina desde el pulmón hacia todas las células del cuerpo para que puedan oxigenarse y producir energía. Si estos glóbulos rojos o la hemoglobina están disminuidos, el cuerpo no recibe suficiente oxígeno y habrá problemas. La causa puede ser una enfermedad de la sangre o puede ser un efecto secundario de otras muchas enfermedades que comentaremos. Cualquier persona puede sufrir una anemia. Hombre, mujer, joven, anciano, pobre o rico. Pueden aparecer rápido y se llaman anemias agudas o pueden aparecer lentamente durante años y se llaman anemias crónicas. Pueden ser leves, pero también pueden ser graves e incluso mortales. Por eso es importante detectarlas cuanto antes y ponerles un tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia? Los síntomas típicos son la fatiga, el cansancio, la debilidad, que es por la falta de llegada de oxígeno a los tejidos y a las células y se producirá menos energía, habrá más problemas. También la palidez por esta disminución de la hemoglobina que hace que disminuya el color sonrosado de la piel. También habrá dificultad para respirar y taquicardia, es decir, la respiración será un poco más dificultosa. La frecuencia cardíaca irá un poquito más rápida para intentar llevar más oxígeno a los tejidos. También podemos tener mareos y dolor de cabeza por los mismos motivos, también manos y pies fríos o incluso intolerancia al frío. Por lo mismo, por esta falta de glóbulos rojos y que la sangre se va concentrando en zonas más vitales, más interiores, para llevar el oxígeno a las zonas que más necesidad tienen. Y también podemos tener alteraciones del apetito y pérdida de piso. Después puede haber otros síntomas que pueden incluso enmascarar estos que nos estamos comentando, que sean de la enfermedad de base que está causando esta anemia. Después hay que tener en cuenta que si la anemia aparece de forma muy progresiva, inicialmente puede ser que no haya síntomas o sean muy leves, o incluso que estos síntomas solo aparezcan cuando haces algún tipo de actividad física un poquito más intensa. Pero si eres una persona sedentaria, es posible que no notes ningún síntoma hasta que pase mucho tiempo. Pero incluso cuando son anemias que aparecen muy lentamente, puede ser que la persona necesite incluso una transfusión y que apenas tenga sintomatología, porque el cuerpo se ha ido adaptando a esta pérdida progresiva de glóbulos rojos o de hemoglobina. Y después tenemos el caso opuesto, que serían situaciones graves, por ejemplo, por una pérdida brusca de sangre, que aquí los síntomas dependerán de la rapidez y la cantidad de sangre que hayas perdido. Y en este caso puedes tener síntomas muy dramáticos, como los que hemos dicho, pero más exagerados, incluso con un colapso de la persona, un síncope o el fallecimiento. ¿Qué tipos de anemia hay? Esto nos lo podemos imaginar como una flota de camiones de reparto y recogida en una ciudad. Los camiones serían los glóbulos rojos. Y dentro de estos camiones habría un espacio que estaría reservado para llevar paquetes de oxígeno. Este espacio sería la hemoglobina que hay en cada camión. Esto lo llevarían a través de la ciudad y lo distribuirían por todos sitios. Y cuando llegaran al destino, dejaría los paquetes de oxígeno y recogería los paquetes de dióxido de carbono, que estos los llevarían para desecharlos. ¿Qué problemas nos podemos encontrar aquí? Puede ser, en primer lugar, que no se produzcan suficientes camiones, que no haya camiones suficientes, o que sí que los haya, pero que estén mal construidos, mal deseados y den problemas. Aquí empezaríamos a tener problemas de reparto por la ciudad porque no daríamos abasto. En segundo lugar, puede ser que los camiones estén mal construidos por dentro y que el espacio reservado para llevar los paquetes de oxígeno sea demasiado pequeño, esté defectuoso y tengamos problemas para llevar la suficiente cantidad de paquetes de oxígeno a las diferentes partes de la ciudad. Este sería un segundo problema. Y un tercer problema puede ser que los camiones, por el motivo que sea, se perdieran parte en el trayecto o que algunos se averiaran y se estropearan o algunos se destruyeran por algún tipo de sabotaje. Pues en este caso también tendríamos problemas para distribuir estos paquetes de oxígeno y también para retirar los de dióxido de carbono. ¿Cómo se aplica esta analogía a los diferentes tipos de anemia? Por ejemplo, en el primer caso en el que no se producen suficientes camiones o que estos se producen de forma anómala y funcionan mal, podemos tener la anemia aplásica, que sería un caso de falta de producción de clóbulos rojos y también de otras células sanguíneas, que esto puede ser por medicamentos, por quimioterapia, radioterapia, por enfermedades autoinmunes. Y aquí sería como si no produjéramos suficientes camiones que no pueden transportar el oxígeno suficiente. Después tenemos una situación como, por ejemplo, las anemias por falta de vitamina B12 o vitamina B9 o folato, que esto lo que daría lugar es una producción anómala de glóbulos rojos que serían más grandes de lo normal. Sería como si se produjeran camiones más grandes, pero que no funcionan bien y no pueden transportar estos paquetes de oxígeno de forma adecuada y tendríamos un problema. También tenemos las anemias por enfermedades crónicas, que pueden ser infecciones o pueden ser enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades que darán también un problema de glóbulos rojos, que no funcionan del todo bien y también hará que haya una dificultad en la circulación de estos camiones o de estos glóbulos rojos para transportar oxígeno. Esta sería una tercera opción. El segundo caso es que los camiones tengan un espacio que no es suficiente o que es defectuoso. En este caso, el espacio dentro del camión es la hemoglobina, que es en donde se transporta el oxígeno. Puede ser, un ejemplo, la talasemia, que en este caso la hemoglobina sería defectuosa y es como si la zona de carga estuviera mal y no puedes transportar bien el oxígeno. Y también puede ser por falta de hierro, que en este caso sería como si el material con el que está formada, esta caja o este espacio que hay dentro del interior del camión, tampoco fuera adecuado y tampoco te permite transportar bien el oxígeno. La tercera situación es que los camiones se destruyen o se pierden con mayor frecuencia de lo normal. En el caso de la destrucción, en este caso tendríamos las anemias hemolíticas, en las que los glóbulos rojos se destruyen con mayor rapidez a lo que es habitual, duran menos de 120 días y las causas pueden ser múltiples. Hay muchos tipos de anemias hemolíticas. Después tenemos las anemias falciformes, en las que los glóbulos rojos tienen formas anormales y se destruyen con mayor facilidad. Y después puede ser una pérdida excesiva de camiones, que puede ser aguda, es decir, muchos en muy poco tiempo, en este caso hablaríamos de las hemorragias agudas, por un sangrado repentino, o que sea una pérdida de camiones lenta, en este caso de glóbulos rojos, que sería un sangrado lento, que también con el paso del tiempo da lugar a una pérdida de hierro, que no se puede reponer y entraría también dentro del caso anterior en el que la hemoglobina no es suficiente y el espacio interior de estos glóbulos rojos no está bien configurado para transportar el oxígeno porque falta este hierro. ¿Cómo sabes si tienes anemia? Lo sabes porque te lo diagnostica el médico por los síntomas que le explicas, te explora y te pide una analítica general para comprobarlo. En la analítica se pueden ver los niveles de glóbulos rojos en la sangre, los niveles de hemoglobina, también la forma o el tamaño de los glóbulos rojos, y en base a esto se hace un diagnóstico. Es fácil. Lo que pasa es que según el tipo de anemia que tengas y la causa que se sospeche, se harán estudios adicionales y además en algunos casos es posible que acaben pidiendo un aspirado o biopsia de médula ósea y otras pruebas según las causas que sospechen. ¿Cuál es el tratamiento de las anemias? Dependerá de la causa y de la gravedad de la situación. Si es una situación grave, pues muchas veces habrá que poner una transfusión de sangre al principio para que la persona se recupere y habrá que investigar las causas. Si es, por ejemplo, una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro, habrá que darle suplementos de hierro, investigar qué alimentación lleva, por si acaso esta es la causa, también si tiene alguna enfermedad del aparato digestivo, por si hay un problema de absorción y después también habrá que ver si sangra, que sería la causa más frecuente en mujeres por las menstruaciones o podría ser también por pérdidas gastrointestinales, es decir, a través de las heces que se pierda sangre. En estos casos habrá que investigar estas causas y poner el tratamiento correspondiente. Si sangra es por el aparato digestivo y es por un cáncer de colon, pues habrá que hacer el tratamiento correspondiente. Problemas menstruales, pues también habrá que hacer tratamientos. Si es por una anemia debida falta de vitamina B12 o de ácido fólico, también habrá que dar suplementos según la intensidad del problema y también habrá que investigar si la causa está en la alimentación, en problemas de absorción o hay alguna otra causa que lo explique para poner las soluciones adecuadas. En el caso de las enfermedades crónicas habrá que tratar la enfermedad crónica. A veces hay que dar suplementos de eritropoyetina en inyectables, que esto se hace sobre todo en la insuficiencia renal crónica, porque la eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos, se produce en el riñón, pero cuando este riñón es insuficiente, disminuye esta eritropoyetina y hay anemia por falta de producción. Es una enfermedad crónica, entonces a veces en algunas situaciones se ponen unos inyectables de eritropoyetina. Y después también dependerá de si hay una enfermedad hematológica, cuál es la causa de esta enfermedad hematológica, si hay leucemias o si hay algún otro tipo de problema que implicará, pues puede ser que un trasplante de médula ósea o los tratamientos correspondientes según la situación. Si quieres profundizar más en el tema de las anemias, te dejo aquí un vídeo en el que entraba en mucho más detalle en los diferentes tipos de anemias, los tratamientos, los síntomas y las diferentes causas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.